¿Qué tal mi gente? Bueno, ojito con la última hora y es que han hablado la televisión con el acusado de haber acabado con la vida, de haberle suministrado a Liam Payne, estupefaciente. Vamos a ver qué es lo que dice, da la cara, desde luego no me lo esperaba. Vamos a ver de qué se le acusa, cuáles son sus pretextos y si reconoce algunos de sus errores. Ha estado en un programa de televisión y vamos a ver exactamente qué es lo que habría dicho este chico. Lo acusan de haber dado las drogas que tenía Liam Payne en su cuerpo que había consumido el día de su muerte. Guillermo Paniza, estuviste mano a mano con uno de los principales imputados por la muerte del cantante, Guille. Es así, Rodi. Brian Nahuel Pais tiene 24 años, está desesperado, muy preocupado por su situación judicial. Reconoce que le allanaron el departamento donde vivía, mejor dicho, el que estaba al lado de donde realmente vive. Está dispuesto a hablar ante la justicia, pero quiere aclarar la situación. A ver, ¿cómo conoció a Liam Payne? ¿De qué manera? Él es camarero, en realidad perdió el trabajo hoy, pero trabaja en un restaurante de Puerto Madero. Lo conoce al músico, ex músico de One Direction, cuando él estaba comiendo con la novia de dos personas más. Hay un contacto visual, se acerca, le da un Instagram, quedan en contacto. Y de esa manera se establece la primera vez que se ven, luego, el 2 de octubre. Pero así lo cuentas, si te parece, Rodi. Guille, para contextualizar. Insistimos, su situación es muy complicada. Porque está acusado de ser quien lleva las drogas al hotel, quien provee la droga que tenía en su cuerpo, Liam Payne. Para entender que Brian, si se llega a confirmar, y llega a ser imputado, y llega a ser condenado, podría tener una enorme condena sobre sí mismo de cárcel, de años de cárcel. Sí, él cuenta otra situación absolutamente diferente. Él dice que lo conoce, que accede a acercarse al hotel, al primer hotel donde estuvo mientras visitó la Argentina. Y luego lo ve en una segunda oportunidad. Pero, ¿qué pasa en esos encuentros? Bueno, él lo cuenta. Pero, si te parece, compartimos de qué manera se establece esta relación entre el músico fallecido y justamente Brian, que quiere declarar ante la justicia. Primera parte. Brian Nahuel Pais. Tu nombre figura en el expediente judicial en el cual se investiga la muerte de Liam Payne. Se dice que vos le suministraste drogas. Ay, mi gente, estoy deseando saber qué dice. Estoy deseando saber qué dice. Así que, es buen momento para recordaros que cuando yo traigo este tipo de contenido, lo único que tenéis que hacer para ponerme contento es darme un like, por favor. Suscribiros, que es totalmente gratuito. Y campanita importante para avisos de vídeos y directos. Vamos a ello. ¿Sí o no es así? La realidad es que no le suministré drogas. Con Ian nos conocimos, él me contactó en lo que es mi trabajo. Vale, en un principio lo niega. ¿Qué quiere decir? Que el tipo tonto no es. Sea verdad o sea mentira, que en un principio lo está negando la televisión. Entendemos que este traga el Brian Nahuel Pais, imputado por haberle suministrado estupefaciente a Liam Payne, va a decir lo mismo en él. Va a decir lo mismo, evidentemente, en el juicio. Ahí nos pasamos lo que es el contacto y nos vimos esa noche, normal. Él me fue a buscar abajo porque me había perdido. Tipo, no sabía cómo llegar al hotel y me fue a buscar. ¿En Casa Sur? No, en el Jaira que está en Palermo, en el primero. En el que estuvo anteriormente. Sí, ahí nos juntamos, él me mostró un poco de su música, de la música que iba a sacar adelante. Dicen que él estaba bajo, creo que no se estaba drogando o no sé, o es lo que se estaba diciendo, pero la realidad es que no. Él cuando llegó al local donde yo trabajo, él ya estaba drogado, de hecho no comió. En uno de esos momentos él se me acerca, me pide mi contacto, yo le paso en Instagram y ahí él me envía mensajes porque quería drogarse. Él ya estaba drogado, creo que sí. Una vez que él confirma en la televisión, esto hay que tenerlo en cuenta, que se han hablado en Instagram, esa conversación, si la ha borrado, ya el juez tonto no es, que para el costudo de una carrera dirá, ojo, y qué casualidad que hay cosas borradas o que no me cuadra la conversación. Algún comentario hoy borrado, o de él o tuyo. Que además os digo una cosa, ya una vez que revela esto, aunque él lo borre, sí que se le puede coger el móvil a Liam Payne y si el juez lo dictamina, se le puede revisar a Liam Payne. Y si él ha borrado algo y ha intentado manipular, casi es más grave mentirle a la justicia que realmente haberle vendido estupefaciente, porque al final el que tiene la culpa es el que la toma, ¿no? Por supuesto que legalmente, por vender estupefaciente, entiendo que tiene una condena, pero tanto como para cargarle el muerto, ostras. Hacía un concierto o algo así, no sé. ¿Esto cuándo fue? ¿Qué noche? El 2 de octubre. ¿2 de octubre? Sí. Y ahí fue la última vez que hablamos. Yo me subía al hotel, chargamos, me mostró la música, como te dije anteriormente. Nos tomamos una shot de whisky. Esta es una imagen de Brian con Liam Payne. Interpreto que una de esas primeras veces que se conocen, de la primera o la segunda, ¿Guille? La primera, la primera, es la primera vez. Cuando se ven en la suite del músico, en el living de la habitación, se quedan charlando, hablan de música, empiezan a establecer una relación, es muy buena onda, él queda muy contento, dice Brian, y bueno, después de un tiempo, queda un rato, una hora y media aproximadamente, en ese hotel, en esa habitación, y luego él se va. Se va y bueno, no esperaba tampoco que siguiera ese contacto, ese vínculo, porque le siguió escribiendo para tener un segundo contacto, para que se vieran una nueva oportunidad. Recordemos que en la imputación, en el expediente judicial, que investiga la muerte del ex músico de One Direction, se establece que, en principio, Brian le dio estupefacientes en dos oportunidades, al menos. Él que dice, bueno, en realidad, en la primera vez, estuvimos charlando, buena onda, nos entendimos, pero después, durante un tiempo, durante varios días, seguimos contacto vía Messenger e Instagram. Dice que es un Instagram falso que tiene el ex músico, que tenía Liam Payne. Bueno, sigue el vínculo hasta que se establece el segundo contacto. La segunda vez que se ven, en este caso, dice Brian, la noche del 13 para el 14 de octubre. Lo escuchamos. La segunda vez. La primera vez fue en el hotel antiguo, en el hotel anterior donde se quedó Liam Payne, que es donde estaba este chico, y allí es donde se conocen, ¿vale? Segunda vez, ya se ven en el Casa Sur. ¿Qué día es? Domingo 13 para el lunes 14. Ahí pasamos la noche, tipo, nos drogamos, porque la realidad pasó algo íntimo. ¿Llegaste ahí toda la noche? Sí, sí, hasta la... Cuando decís, nos drogamos, ¿qué drogas? Yo fué mi marihuana y él estaba con la cocaína, que la, viste, que están todas esas fotos, que la, no sé, la separaba, no sé qué hacía, la limpiaba y eso era cada vez menos y la fumaba. ¿Vos le decías algo cuando veías eso? No, no, porque no lo vi, más lo vi normal, bien, en un momento fue agresivo. Que no le dijo nada porque lo vio bien. No le dijo nada de, oye, ¿tú por qué estás tomando? Me trató bien, o sea, fue re dulce. Me preguntaba si yo estaba bien, si me encontraba bien. Vos tenés todo documentado en el teléfono, en las comunicaciones con él, y ahí se establece el diálogo entre él y vos y se organiza, digamos, este encuentro. Sí, tengo, no borré nada, inclusive dejé todo ahí, todo como está, tipo... Es lo mejor, claro, es que si borras algo y luego lo revisan en el móvil de Liam Payne, puedes cometer delito de haber engañado a la justicia o haber manipulado, o sea, esto es muy grave. Me projeví que o no, no sé, no me interesa. Yo sé que él no se tiró, no se hubiera tirado, la baranda salta. ¿Qué pensás, qué pasó? No sé, que lo dejaron solo, porque cuando él me envía una foto de una ubicación, me envía una ubicación que no era ahí, el hotel, que era otra ubicación, que no sé, ni que yo la busqué igual. Por lo que se ve en lo que es la foto, no tiene... como que le sacaron el chip. Él estaba asustado cuando yo me voy, se quedó sin todo el niño oro mirando al frente, asustado, él le agarra y... ¿Viste dónde ponés la tarjeta para empezar o salir? Sí, sí. Puso un montón de papeles como para que quede un montón... Como que tenía miedo. Tenía miedo. Tenía miedo. ¿De qué? No sé, porque yo estaba... no entendía tanto, pero a la vez entendía. Algo que... algo raro estaba pasando. A ver, Brian reconoce que consumir... O sea, que... Ojito, que no solamente desmiente que él haya hecho nada ni le haya vendido nada, sino que además nos está contando ahora una historia totalmente nueva y paralela, que tenía miedo de algo que no se ha podido tirar, que la barandilla es muy alta. A mí no me parece alta, pero bueno. ...jeron juntos drogas. Habla hasta de un encuentro íntimo. Habla del miedo, duda, de que haya decidido él tirarse o que sea un accidente la caída de Liam Payne, lo que niega rotundamente es que él le haya llevado la droga. Exacto. Digamos que lo principal de lo que está diciendo este chico es que él no le ha suministrado, con lo cual no le vayan a cargar con el muerto, dirá él, claro. Sí, hay, Roddy, te diría tres certezas, afirmaciones muy concretas que hace Brian y está muy seguro de eso. La primera de todas es que él no es dealer, él no le llevó droga a nadie. Dice que él fumó marihuana con él, pero que él no le llevó absolutamente nada. O sea, que él ya la tenía, la caína, es que hay palabras que no se pueden decir, ya la tenía de antes, Liam Payne. El ex músico de One Direction. Segundo, él dice que alguien lo mató o que tenía miedo, que estaba muy perturbado, pero que estaba atemorizado. Cuenta ese detalle del papel que pone en la endija de la tarjeta de la habitación, que le llamó mucho la atención, también relata sobre eso. Y también dice que él nunca recibió dinero. Hay tres cuestiones, estas tres. No recibió dinero, no le llevó drogas, y tenía miedo, y dice, cree, sostiene, que lo mataron. Vamos a escuchar la tercera y última parte. Reiteramos, es Brian, uno de los imputados, de los tres imputados que tiene la muerte. de la investigación de la muerte de Liam Payne. ¿Vos no en ningún momento le entregaste o le suministraste estupefacientes? Nos grabamos juntos. La realidad, yo no le llevé, no le acepté plata, además hay un mensaje donde quiso dar mi plata. Él parecía que siempre quería pagar, estaba acostumbrado a eso. No lo sé. Él todo el tiempo quería pagar, yo nunca le acepté nada, nada. Y cuando me fui, no sé, él me dio, quería darme una ropa como para que me llegue, como para que sepan que estuve con él. Yo no la acepté, la dejé atrás de la tele, que fue un show in gris con una remera que tiene una estampa, creo que no recuerdo el color. A ver, yo a priori, a priori, el relato que me está contando tal y como me lo está contando, yo me lo creería, ¿vale? Las sensaciones que me da, por supuesto que esto hay que verlo, esta es mi opinión personal, en base a cómo lo está contando, me lo creo. Ahora, otra cuestión es que luego ya, luego hagan su... Y yo diga, ostras, pues el tío es que ha actuado de una manera que yo por ahora me lo creo todo. No sé por qué no lo tomé. No quería tomar nada, en realidad. No quería usar nada, no quería llevarme nada, no sé por qué. Cuando te fuiste del hotel, en Casa Sur, la segunda oportunidad, ¿qué supiste de él? O sea, hasta que pasó lo que pasó, hasta que murió. Yo le dije que una amiga lo quería conocer, que es una mejor amiga, que también es muy fan de One Direction. Él creo que me dijo que sí, inclusive cuando yo me fui, él apareció afuera de donde yo vivía, ingresó hasta la mitad del domicilio, hasta la mitad de la escalera, yo no sé cómo le había entrado, pero quería que volvemos al hotel. Yo le dije que no podía, que tenía que trabajar, quedan, creo que, unos par de minutos, como para que yo entre de vuelta, que yo ingresé al trabajo, que era a las once y media, yo ingresaba y tenía que salir antes. Dijo que no puedo, me dice que bueno, que mucho gusto. Y ahí fue el último mes que lo vi. Se subió al taxi. ¿A las otras dos personas que se menciona la causa, ¿las conoces? No, no conozco a ninguna de esas personas, no sé ni quiénes son. Y cuando viste la foto de lo que pasa... O sea, no tiene relación este chico con las otras dos personas acusadas. ...drogas, que hay alcohol, que hay una situación de excesos. ¿Reconociste haber estado ahí? Sí, pero no me cuadra nada. ¿Esa foto significaba para vos que yo estuve ahí, eso lo vi? Sí, sí, vi las drogas, además no sé eso, porque no estaba así, no había, no había. La caja de jabón ya estaba desde antes. El día uno que yo ingresé ahí, yo la vi a la caja esa. Yo no entendía para qué servía ni para qué servía la vela, ni el vasito con agua. Él no se tiró. Estaba bien. O sea, él insiste en que no se tiró. Es imposible, no sé. Es una persona que... A ver, que está su opinión, que tampoco es que esto vaya a decir mucho, sino que él cree que no se tiró, simplemente. Tomaría antidepresivo, alguien se lo puso, no sé. Guille, para ponernos en escenario, ¿cuánto él habla de... Brian habla de solo dos veces que lo vio a Liam Payne? Sí. ¿Y cuántos días antes del desenlace? Claro, él dice del 13 al 14 se ven. Liam Payne muere el 16. Es más, él cuenta que cuando se va del hotel de Casa Sur, cuando deja la habitación después de pasar la noche con él, ese día recibe un mensaje del músico y él no lo contesta porque estaba trabajando. Lo deja pasar, se pone contento y demás, pero digo, no lo responde. Y es la segunda vez que se ve. La primera, recordemos, el 2 de octubre, porque es la misma noche en la cual él lo conoce en el restaurante donde trabaja. Recordemos, vamos al principio, van las cuatro personas a comer, entre ellas él, Liam Payne, con su novia y dos personas más, y ahí es donde empieza el contacto porque le pide el Instagram, empiezan a hablar y él entonces organiza, o por lo menos quedan en contacto para verse el 2 de octubre. 2 de octubre y 13 y 14, ¿entendemos? Dos noches nada más. Dos días antes en los que él describe, él describe la vela y la caja de jabón que están en la foto final. Exacto. Están en la foto final. Sí, él ve eso. Ve la caja del jabón, ve la vela y eso lo visualiza él. Pero le llama la atención lo que pasa después. Cuando ve la foto, se sorprende, porque él dice, no era tan así. O sea, él estuvo todo el... Es más, ante la pregunta de si había más gente con ellos dos, cuenta Brian que no, que siempre estuvieron solos. Que de hecho se manejaba él bastante por su trabajo, se maneja medianamente bien con el inglés y Liam Payne hablaba bastante español. Entonces, digo, se relacionaban y hablaban de esa manera. Pero que nunca hubo más personas, ¿eh? O sea, siempre estuvieron solos las veces que se vieron. Bien, la otra cuestión, Guille... O sea, que no necesitaron una especie de intérprete que les tradujera. Habla de... A ver, ¿cómo expresarlo? Un estado de paranoia. Ahora, duda de los antidepresivos. Duda de los antidepresivos. Pero a mí ya esta opinión ya no me sirve. Es decir, que una persona que acaba de conocer a otra y diga, yo creo que él no lo se la ha tomado, yo creo que alguien le ha envenenado, yo creo que alguien... En fin, eso ya es su opinión. En base a ningún argumento. Simplemente porque él lo cree. ...no es un tema menor. Sí, habla de eso. Él dice que no, que bueno, que no, le llama la atención que lo de los antidepresivos no, que él vio situaciones, pero no vio esa situación en particular. y que entonces por eso al verlo tan mal lo vea atemorizado esta anécdota o esta situación, esta vivencia realmente llamativa del papel en la puerta de la habitación, como que estaba muy paranoico de que alguien pudiera entrar. Bueno, esta situación él la relata de algún modo, trata de compartirla porque está muy muy choqueado todavía por su propia situación. Porque él dice, yo no soy dealer, a mí no me pago nadie y yo no tengo nada que ver con esto. Claro, Mariano García nos contaba hace unos días que las imputaciones surgen del análisis tecnológico y digital, entre otras cosas de los celulares. Claro, simplemente porque en la segunda noche de la noche del 13 al 14, ahí es donde gracias a las imágenes entiendo que del hotel ven que está con él y dicen, oye, tú has estado hace tres días antes de su fallecimiento con él. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué? Y lo investigan y tal. Pero yo no creo, en base a lo que ha dicho y tal, yo no creo que este chico tenga nada que ver más allá de que mientras que él se fumaba un porrete, el otro se estaba tomando la hina. No sé, en fin, mi gente, lo vamos a dejar por aquí porque ya os digo que básicamente lo que ha sido, lo que ha hecho este chico es negar que le haya vendido nada, ¿no? Podría caerle un delito por esto. Si en teoría, ya lo dijo un experto en Argentina, una cosa es que lo venda y otra cosa es que se lo regale. Pero en concreto lo que ha dicho este chico es, yo no le he vendido nada, él tenía lo suyo y yo tenía lo mío, ¿vale? Lo que ha explicado. ¿De dónde se le ha sacado? Ni idea. Yo lo acababa de conocer, nos conocimos el día 2 y el día 13 de la noche al 14 es cuando pasamos la noche juntos, tomamos algo y tal, pero cada uno a lo suyo. En fin, y a luego su opinión de que él cree que no, que él cree que no se ha tirado, que la valla es muy alta, a mí me parece baja, pero bueno, en base a los vídeos que hemos visto al padre y al otro señor le llega casi hasta la cintura solamente, con lo cual el medio cuerpo se le va afuera. Pero bueno, en fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar con este testimonio. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.